Es la señal, vea, ahí está, la represión continúa en otro punto de Caracas. Las personas evidentemente corren ante esta situación, ante esta represión. Ciudadanos, algunos heridos, hemos visto también algunas personas que se han desmayado ya. Ahí lo estamos viendo, la gente, la ciudadanía corre, sin embargo, se enfrentan a las autoridades pese a esta represión. Estamos viendo, usted ya lo mencionaba, la panqueta, vea cómo, sin ningún control, ahí lo estamos viendo, dispersa esta manifestación. Pero ahí está la ciudadanía haciendo frente, diciendo de aquí nos vamos a mover. Queremos ser escuchados, queremos un cambio político en el país. Es la represión desmedida del régimen de Nicolás Maduro en territorio venezolano. Hoy los ciudadanos han decidido volver a salir a las calles, volver a manifestarse, para que sus demandas sean atendidas, sean escuchadas, sin importar esta represión desmedida por parte de las autoridades. Que lo que estamos viendo es, suponemos todo lo contrario a ese efecto que pretenden las autoridades, que es el de dispersar esta protesta. Cada vez vemos más y más personas salir a las calles. Ahí lo estamos viendo, los ciudadanos no tienen miedo. Incluso vemos a este hombre que se ha subido hasta este camión y rompe el vidrio en este momento. Ahí lo estamos registrando. Rompe el vidrio. Se enfrentan sin ningún temor a las autoridades, a este régimen represor de Nicolás Maduro en territorio venezolano. Situación bastante tensa. Dos de la tarde con treinta y nueve minutos. Cada vez vemos más personas, yo diría, en las calles manifestándose, enfrentándose incluso a las autoridades. Ahí estamos viendo, lanzan chorros de agua para tratar de que las personas se retiren, se vayan del lugar. Sin embargo, los ciudadanos dicen todo lo contrario. Dicen, aquí nos vamos a quedar, aquí seguimos. Y continúan en ese intento por seguir en esta concentración, en esta jornada que fue...